La violencia del tiempo. Fragmento. Yo, Cruz Villar, un hombre de caminos, sé que no soy cobarde ni carezco del todo de la virtud del coraje, pero no amo la violencia, no la amo. No, padres, abuelos míos, tanto que ni siquiera puedo odiar a los que le ejercen. Como mis tíos Román y Silvestre, entonces, ¡ay, si yo tuviera siquiera la mitad de la fortaleza corporal de ellos y su chuco era rebeldía! ¿Como mi tío Catalino? ¿Es que el taciturno Cruz Villar carcajeándose de la vida? ¿Como el tío Luis? Sí, por mis hijos perdidos y muertos, y por el todavía no nacido, creo que hubiera sido como el chacarero tío Luis. Nada más que un campesino silencioso e introvertido y fatalista. ¿Nada más? ¿Y mis sueños y mi corazón? Mejor me imagino compartiendo la carne y el espíritu de mis tíos Luis e Inocencio, pero de un Inocencio huérfano de Primorosa. Aunque no habrá sido una fusión armoniosa, sino como una aleación con una mayor medida, tengo la corazonada de materia y alma del tío Inocencio, que por los años de mi niñez se vio convertido en el loco de Congará, pues el otro loco que hubo, el atormentado Trelles, fue, según me contaron, una de las víctimas de la peste negra.